bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre del Sepor de Mónaco a todos ustedes bendiciones entonces la puerta fue porque la mamá le hace mentira y luego ella yo creo que yo puedo en la calle Gracias. ... El tema de Lisa consciousness ... Es es el que está haciéndole coquillo atraer a la mujer en la espalda, en la espalda, eres tú no, no, entonces quién es, creo que yo, cuando llame, cuando llame al demonio, llame fue el demonio que estaba en la espalda, o sea, salí de tú, pero hay que, entonces no, no es el que estás tú, o que hay duda, te pones un lado, duda, un ladito, llame que se presente el demonio, que está muy limpo, la cosa en la espalda, el colquillo en la espalda, en el nombre de Jesucristo, salí de la oscuridad, te pones arrodillando el trono de Dios, duda, te vas a parar atrás tú, llame que se presente el otro demonio, nombre de Jesucristo ¿o que demonios estás ahí? bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información, recuerde cristolibera.org para que usted también pida ayuda y sea libre, bendiciones chao